Aquí les tengo esta perla, video hot, donde podemos ver al cantante acompañado de una hermosa mujer. Nos falta saber cuál es el nombre de la incauta que esta vez cayó en su engaño. También yo pienso que debemos analizar una cosa, ¿no? Y es que uno no sufre por lo que no le importa. Le tengo que hablar con vos. Ahora no, princesa. ¿Sabes qué? Es que yo fui la que te grabó. ¿Por qué? La reina del flow 2. Este lunes después de Desafío de Vox. Tú vos ves, Caracul TV.